¡Suscríbete al canal! Con secuencias devastadoras tras el sucedido en Spider-Man No Way Home, se dice que la película se llevará a cabo varias semanas después de lo que pasó con el hechizo, mismo tiempo en que la realidad está modificándose hacia un vacío interminable. Algo curioso es que es el mismo tiempo en que esta variante de Loki cruzará camino con Doctor Strange en busca de ayuda. Actualmente con las filtraciones del avance de la película que se va a revelar la próxima semana, se mencionó que veremos varios vistazos especiales. Uno de ellos es que al parecer el Ghost Rider de Nicolas Cage lucirá un poco diferente a como lo vimos en su película individual. Esta versión será con fuego azul combinado con un traje con armas. Lo mismo pasa con el Spider-Man de Tobey Maguire, se dice que no veremos al Spider-Man de Tobey que apareció en No Way Home. Ahora se dice que veremos a otra variante del Spider-Man de Tobey más joven y más por la época de Spider-Man 2. Aunque esto último tomalo como rumor no está confirmado tal cual, pero se dice que lo van a rejuvenecer para Doctor Strange 2 al fin y al cabo, así que pues puede pasar o no puede pasar. Aunque hay otros insiders que dicen que él nunca se quita la máscara en la película, más bien solo será su voz y él luchando contra los demonios del libro. El TV Spot que veremos la próxima semana en la Super Bowl dura alrededor de 30 segundos, cosa que ya han dicho los mismos insiders que filtraron el trailer de Spider-Man No Way Home en su momento. También aclaran que hay una escena donde Wanda está en la cabaña y tiene como un aspecto zombie. Wanda lucha contra Doctor Strange en un sótano. Hay escenas rápidas de Wong con América Chávez. Una escena donde Strange habla con Sentinelas de Ultron y la última escena del avance es Doctor Strange Supremo convirtiéndose en una bestia para luchar contra alguien. Si es real la filtración, todo el tema del secretismo seguirá bajo los mismos patrones que tuvo Endgame en su momento, porque aunque pareciera que están mostrando demasiado, la realidad con frecuencia es decepcionante. Esta filtración se dice que está en video con marcas de agua y está modificada para lanzarse el domingo 13 en internet. Lo que vayan a mostrar no es en el 5% de todo lo que nos están guardando en la película. En estos días comienza la cuenta regresiva para el avance. Marvel la quiere romper con esta película así que hay que estar preparados para todo lo que van a mostrar. Además he dicho que como saldrán más personajes de los que se tenían pensados, Deadpool hará un montón de bromas con todos los universos. Solo para que sepas, Deadpool aparece hasta la batalla final en el vacío del multiverso. Cuando él llega empieza a confundir a todo el mundo con otros papeles que han hecho en otras películas. Ya te imaginarás, por ejemplo con Tobey no le dice Peter, le dice Gatsby en referencia al Gran Gatsby. A Doctor Strange es con el que más bromea y de hecho para aliviar la tensión entre los superhéroes elabora un plan junto con el Iron Man de Town Cruise para vencer más fácil a todos los demonios del libro. Esto para darle ventaja a Strange de que haga un hechizo junto con los otros dos Doctor Strange. Este hechizo es muy antiguo y es aquí donde vemos una de las escenas más épicas del UCM. Donde todos se reúnen y a la par de que los tres Strange hacen el hechizo, todos se reúnen para luchar contra el ejército de demonios. Solo que si, cuidan mucho el modo de pelea de Deadpool, así que nadie va a quedar decepcionado. Me gustaría que me dijeras en los comentarios que esperas del avance de la Super Bowl. No olvides que saldrá como a las 5 o 6 de la tarde de este domingo, así que hay que estar pendientes. Cuéntame que piensas de esta filtración a todos los superhéroes con Tobey Maguire de joven y Deadpool haciendo chistes. Dime tus teorías en los comentarios. Pero bueno, si te gustó la canción de mi intro, solo sígueme en Instagram y te digo como se llama la canción por mensaje. No te olvides de darle un gran like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un video épico. Te quiero mucho bro, cuídate y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!